Gerardo Castañeda Adame, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Cancún, informó que como parte del programa de electrificación para colonias irregulares en el municipio de Benito Juárez, las acciones de dicho esfuerzo han registrado buenos avances en la dotación de energía eléctrica para cuatro asentamientos humanos, los cuales detalló, prácticamente tienen ya etiquetados los recursos para estos trabajos. Sí, mira, es una parte de la colonia Tres Reyes, es otra de Santa Cecilia, San Alfredo y El Milagro. Aproximadamente estamos hablando cerca de tres mil familias que van a salir beneficiadas. Estamos nada más, como te digo, concluyendo la entrega del proyecto final, que ahí sí pues nos estamos coordinando con las autoridades locales para que esté al 100%, que no se nos vaya a escapar ninguna manzana, ningún lote. Manifestó que inmediatamente después de concluir con la entrega de este proyecto, se estarán adquiriendo los materiales necesarios, donde posiblemente para febrero o marzo del próximo año,